Esta canción es para la mujer que puso belleza en lujuria, que puso técnica en lujuria, que puso teclados en lujuria y que hace que lujuria esté orgulloso, Nuria de la Cruz, Lelette. La música que nosotros hacemos, como todas las bandas supongo yo, o sea, vas evolucionando, vas tirando por delante. Musicalmente un teclado da más fuerza a una banda, o nosotros consideramos que ahí va a dar más fuerza al grupo, otro tipo, también puedes jugar con otro tipo de armonía. Y decidimos llamar a Nuria, no para que gimiera esta vez, por lo menos eso lo hicimos, sino para que se incorporara al grupo. Pensábamos que nos iba a decir que no, pero para sorpresa nuestra es la primera mujer que la primera nos dijo que sí. Y me di cuenta de que en lujuria se podían hacer muchísimas cosas, no solamente como lujuria, sino como músico y musicalmente como grupo. Entonces decidí sin ninguna duda unirme a ello. Gracias.